Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. En esta ocasión estamos aquí con Antonio Muñoz Lorente, el cual es el escritor del libro que estáis viendo aquí en pantalla, Operación Bagration, de 1944. Y pues como su propio nombre indica, vamos a hablar de esta operación, que es una gran desconocida de la Segunda Guerra Mundial, seguramente pues porque se solapa con la entrada de los aliados en Roma en el mismo junio del 44 y también, por supuesto, con el desembarco de Normandía, unos dos días más tarde de que entraran en Roma, pues esta ofensiva se lanzó el 22 de junio. Así que pues bueno, como a nosotros nos llega lo que nos llega, pues esta operación y ya las acciones que se estaban produciendo en la Unión Soviética pues son un poco desconocidas. Pero bueno, para tal fin tenemos a Antonio. Antonio, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, pues como estoy comentando, vamos a hablar de este tema y lo primero que te quería preguntar, Antonio, es cómo surge tu interés por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegas a este punto de empezar a investigar y de empezar incluso a escribir sobre este acontecimiento? Bueno, yo estudié filosofía en Barcelona y empezó con una afición ya de pequeño, lo típico esto que tus padres, por ejemplo, te regalan unos libros de la Segunda Guerra Mundial y empiezas a mirar y a interesarte. La verdad es que no sé muy bien al final cómo llegué. Este libro concretamente, este de Operación Bagration, que es el cuarto que he escrito, era un libro por encargo. Lo encargó la editorial y me dijo ¿te interesaría escribir sobre la Operación Bagration? Porque, como tú has dicho, no es una operación muy conocida. Casi prácticamente no hay títulos en castellano. Creo que se publicó uno hace bastante tiempo, un libro bastante breve. Y alguno de la Osprey creo que hay. Y dije, bueno, pues, como había tenido bastante seguimiento el que escribí sobre la bolsa de Cherkasi, el de Huida del Infierno, dije, bueno, pues vamos. Y como siempre me pasa, en los temas en los que escribo, piensas al principio que conoces algo y luego resulta que no conoces nada, en verdad. O sea, cuando empiezas a rascar un poquito en la superficie ves que el tema es mucho más complejo, mucho más denso de lo que te imaginabas. Y ya está. Pero es una afición que empezó así y ya está. Sí, sí. A mí me pasa igual. Cuando digo, voy a hacer un vídeo sobre tal, y de repente te empiezas a documentar y dices, madre mía, de lo que yo tenía pensado decir al principio, a lo que terminé diciendo. Pero bueno, voy a hacer un pequeño preámbulo para meternos en contexto de la Operación Barbarroja. Nos encontramos ya en el verano de 1944. Aquí podéis ver, encima de mi cabeza, podéis ver un mapa de más o menos el territorio que conquistaba Alemania por esa fecha. Y hay que decir que era bastante bueno. Seguían conquistando, seguían ocupando Francia, seguían en posesión de Noruega, Dinamarca, de todos los estados bálticos, tenían también parte de Bielorrusia, de Ucrania ya casi no conservaban nada, pero bueno, aún se mantenían un poco y aún estaban con la zona de los Balcanes intacta y a nivel de territorio, pues el Reich era bastante más grande de lo que había sido antes de comenzar la Operación Barbarroja. La producción en Alemania en ese momento pues era altísima, la mayor de su historia. Como digo, sí que es verdad de que tenían ahí el frente ya en Montecasino, que ya los aliados estaban presionando por Italia, pero bueno, lo que es Alemania pues se mantenía. Hoy en día ya se ve como que ya estaban, hoy en día hay mucha gente que ya dice que no, ya no tenían nada que hacer en esa fecha, pero bueno, la visión que tenían ellos es que, ¿por qué no? podían aguantar, ¿no? Y en este contexto pues llegamos a junio de 1944, en el que, ¿cómo están las zonas del frente oriental para estas fechas? Bueno, digamos, yo soy de los que opinan que Alemania, de hecho no había perdido la iniciativa de la guerra a principios de 1943, es probable incluso que Alemania empiece a perder la guerra, de hecho en el momento que decide invadir la Unión Soviética. Pero, y Hitler, de hecho, cuando no pueden imponerse a los soviéticos, en la única forma que los alemanes concebían una victoria, que era una victoria rápida, sobre la URSS, mediante una operación móvil, rápida, mecanizada, una blitzkrieg, en 1941, a partir de ese momento, incluso en palabras del mismo Hitler, que cuenta Jodl, el jefe de operaciones del OKW, el Estado Mayor Personal de Hitler, ya dice, ninguno de los dos bandos podrá obligar al otro a firmar una paz, por separado, ni a postrarse. Que es, en cierta manera, una forma en que Hitler tiene de reconocer que, de hecho, no pueden ganar la guerra, no pueden ganar la guerra de forma rápida. Y entonces Alemania se prepara para una guerra de desgaste, para una guerra lenta, una guerra de usura, como la de la Primera Guerra Mundial, que, de hecho, los alemanes no pueden ganar, sobre todo si se enfrentan al peso combinado de Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Entonces, en 1944, la situación para Alemania es catastrófica. De hecho, aún lo será más. Aún lo será más. Pero es catastrófica. Desde julio de 1943, un año antes, los alemanes retroceden. Es decir, los soviéticos han tomado la iniciativa desde Kurs, desde el momento en que los alemanes fracasan en su ofensiva de Kurs, que, de hecho, ya era un intento, un intento de Hitler, de conservar la iniciativa. Es decir, era una operación que operacionalmente, valga la redundancia, no tenía el más mínimo sentido. Es decir, una operación para atacar un saliente grande de 250 kilómetros de perímetro, que incluso en los diarios de Goebbels se habla de que, bueno, Hitler lo que quiere hacer es causar pérdidas equivalentes a los soviéticos, a las pérdidas que han tenido en Stalingrado. Finalmente, a pesar de que las pérdidas soviéticas son monumentales y lo seguirán siendo durante todo el resto de la guerra, no consigue agotar al enemigo. Es este tipo de operaciones que son operaciones, de hecho, que se salen de lo que serían las opciones operacionales alemanas, la forma de hacer la guerra alemana, que son operaciones rápidas, operaciones de embolsamiento y tal, y estas se parecen más a operaciones tipo Verdun, es decir, operaciones de muerde y no suelta. Aquí vamos a morder, en el caso de Kurs, eligen morder y no soltar, es decir, que el enemigo soviético tenga que defender ese saliente y no poder renunciar a ese saliente y en ese sentido sangrarlo ahí dentro, causarle una gran cantidad de pérdidas y desgastarlo. Pero operacionalmente no tiene mucho sentido y además, encima, incluso, como los alemanes han tardado tanto tiempo en atacar, porque tiene dudas Hitler, y además espera a los Panthers, los Tiger y todo esto, como tienen tantas dudas en atacar en Kurs, pierden tanto tiempo que los soviéticos convierten el saliente de Kurs en el lugar más fortificado de todo el Frente del Este. Bueno, los alemanes no ganan en Kurs, los soviéticos toman la iniciativa, lanzan dos operaciones a los dos lados de Kurs, una contra el grupo de Ejército Centro y otra contra el grupo de Ejército Sur y de alguna manera se puede decir que los alemanes ya no paran de retroceder durante todo 1943, vamos a hablar de Bagration, pero la batalla que tiene lugar entre el verano de 1943 y abril de 1944, ya podéis ver que es un tiempo súper dilatado, es decir, medio año, es probablemente la batalla más decisiva en el Frente del Este, incluso se podría decir que la batalla más decisiva de toda la guerra, lo que pasa es que se dilata a lo largo de un montón de tiempo y no es una batalla en sí mismo, parece como la batalla del Atlántico, que la batalla del Atlántico no tiene un episodio concreto, sino que se dilata durante muchísimo tiempo y esta probablemente casi con toda seguridad es la batalla más decisiva del Frente del Este. Los soviéticos desgastan, a pesar de ellos tener pérdidas monumentales, desgastan de tal forma a los alemanes que los alemanes ya no volverán a recuperarse. En marzo de 1944 hay varias cuestiones aquí, por ejemplo, Hitler cesa a Mannstein. Hitler ya no confía en Mannstein, no confía en la forma de hacer la guerra de Mannstein. Mannstein es un mariscal que, según se puede leer en los diarios de Goebbels, es un hombre de mapa, es un gran talento operacional, es un gran talento de planificación, una sangre fría extraordinaria, pero Hitler desconfía de él. De hecho, hay que decir que incluso en la época en que Mannstein le brinda el plan aquel famoso del golpe de Guadaña en Francia, Hitler no soporta a Mannstein ni lo soportará nunca. Supone, Mannstein representa el tipo de personalidad que Hitler no puede soportar. Entonces, bueno, cesa a Mannstein, cesa a Kleist, como los dos jefes de ejércitos en el sur y pone en su lugar a Model, al que está recientemente nombrado mariscal de campo, Walter Model, que en ese momento estaba en el grupo de ejércitos norte, lo pone al frente del grupo de ejércitos Ucrania norte, ya no se llama el grupo de ejércitos sur, sino Ucrania norte, y a Schörner, a Ferdinand Schörner, que lo pone en el grupo de ejércitos Ucrania sur. Estos dos mariscales de campo son nazis convencidos, son personalidades muy cercanas a la ideología nazi, a la ideología nacionalsocialista, y son lo que los alemanes llaman Frank Kampferl, es decir, combatientes del frente, que Hitler entiende como combatientes del frente. Hitler, en la Primera Guerra Mundial, combatió las trincheras como enlace entre trincheras, y él se considera un combatiente del frente y no un general de salón. Esto, una cosa es lo que piense Hitler que es él y lo que es un soldado en el frente y otra cosa es lo que puede corresponder lo que sea en verdad un soldado en el frente. Son dos cosas completamente diferentes. Pero la cuestión es esta. En marzo de 1944 Manstein desaparece de escena y como dice Karl Heinz Frieser, historiador alemán, acaba la época de la guerra de maniobra en el frente del este. ¿Qué propone Hitler en vez de la guerra de maniobra? Propone la concepción de lo que llama Festeplatsche, es decir, plazas fuertes. Es una serie de ciudades que ahora lo veremos en el saliente bielorruso sobre el que va a caer la operación Bagration. Hay cuatro plazas fuertes que son de norte a sur Vitebs, Orsha, Mogilev y Bogruisk. Están como en la panza del saliente del saliente este bielorruso que entra dentro de las líneas alemanas. Hay otra serie de plazas fuertes Vilna o Vilnius en el norte, digamos en el acceso a los países bálticos, perdón, Kobel, Tarnopol, en Ucrania. Y entonces el frente del este por cómo ha quedado después de un avance extraordinario soviético, después de cruzar el Mieper, cercar a los alemanes en Cherkasi y seguir avanzando hacia el este, el frente tiene la forma de un interrogante, por decirlo así, del interrogante final. Tiene un saliente que entra dentro de las líneas soviéticas que es el saliente bielorruso o balcón bielorruso cuyo centro está en Minsk y que es sobre el que va a caer Bagration y luego la otra parte que entra, se dirige hacia Polonia, la curva de abajo del interrogante que se dirige hacia Polonia y que tiene un punto en la ciudad de Kobel. Esto es, digamos, sabéis que el frente del este está dividido en dos mitades por las marismas del Pripyat, unas marismas gigantescas que son gigantescas en las que no se puede meter carros de combate que en este caso son un gran refugio de partisanos bielorrusos y que son conocidas el oyente las conocerá porque en la zona sur de los marismas del Pripyat está Chernobyl. Estaba la central nuclear soviética de Chernobyl donde hubo el accidente nuclear. Estas marismas dividen el frente en dos mitades y entonces como los soviéticos han avanzado por toda Ucrania los alemanes creen que la zona por la que se producirá el ataque es en Ucrania. Es decir, el frente que está en esa zona, el frente ruso, el frente ruso cuando digo frente digo un tipo de organización militar, supongo que esto el oyente ya lo sabe, es el equivalente, vendría a ser equivalente a un grupo de ejércitos alemán. Es diferente tamaño de hecho pero vendría a ser el eso. Es el primer frente de Ucrania al mando del mariscal Iván Koniev y que es un es un hiperfrente yo diría es un hiperfrente tiene normalmente un frente tiene cuatro o cinco ejércitos el hiperfrente de Koniev tiene bastante más ejércitos y sobre todo tiene tres y luego se le añade otro cuatro ejércitos de tanques y los alemanes creen que el ataque el siguiente zarpazo soviético cuando llegue y cuando pase la temporada del barro la temporada de la de la Rasputitsa en el frente oriental el zarpazo veraniego de 1944 se producirá en Ucrania y no saben bueno están equivocados por un lado y por el otro lado pero ahora no contaremos todo porque si no esta es la situación la situación es que los soviéticos han producido un avance extraordinario y por decirlo así han dejado atrás a su derecha al otro lado de las marimas del Pripyat el balcón el balcón ucraniano las plazas fuertes estas en las que Hitler cifra toda su esperanza pues son los mandos que tienen la desgracia de que los nombres comandantes de estas plazas fuertes les conocen con una palabreja muy grande en alemán muy larga en alemán les llaman mando a las puertas del cielo es decir vamos que quiere decir que como te destinen ahí como mando pues ya ya la has pifiado es decir son trampas son trampas para las tropas que están dentro son posiciones completamente indefendibles no y es que bueno has comentado la explicación del frente bueno evidentemente lo estáis viendo encima de mi cabeza efectivamente los alemanes pensaban que la ofensiva principal iba a salir de la zona de Cobel que será como la barriga de este sino de interrogación que bien has comentado en dirección a Prusia Oriental eso es un poco lo que ellos esperaban y luego por comentar lo de las plazas fuertes claro es que las plazas fuertes realmente no tienen sentido porque a ver tendrían sentido si el combate se produjera pues de forma frontal parándose reteniéndose ahí y tal pero todos conocemos que la forma en la que tenía los ofensivos de atacar conocido como la batalla profunda era avanzar 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 dejando atrás lo que se quedara romper el frente llegar hasta la máxima profundidad de la retaguardia enemiga y desarticularlo todo y luego ya a partir de ahí de que todo el frente alemán colapsara pues ya se ve vamos a acabar con tal bolsa vamos a acabar con la otra pero esas tropas están condenadas a quedar aisladas y es que los soviéticos ni se van a detener en esas fortalezas y aunque se detengan en esas fortalezas tienen tal cantidad de efectivo que eso no le va a impedir continuar con la ofensiva principal arrolladora entonces bueno ya por entrar al planteamiento que ya hemos ya has dicho tú un poco el planteamiento ofensivo soviético los alemanes tenemos que tener en cuenta que el grupo centro y norte el centro sobre todo si no recuerdo mal era de una era una concentración de ejércitos alemanes de los más potentes que le quedaba ¿verdad? en aquella época que estaban allí que no estaban en Francia me refiero estaban posicionados en la frente oriental o sea los alemanes evidentemente tenían la mayor parte de sus recursos en el frente del este los tuvieron durante toda la guerra el ejército soviético se cargó digamos con la responsabilidad por decirlo así de enfrentarse a las tropas a las mejores tropas alemanas en noviembre del 43 Hitler toma una decisión que Jürgen Forster un exterior alemán dice llama la última decisión estratégica alemana de toda la guerra en la directiva 51 Hitler expresaba sus ideas estratégicas en forma de directivas a lo largo de la guerra estas directivas se cursaban a su estado mayor personal al OKW Keitel Jodl Barlimon etcétera y entonces estos intentaban acomodar sus instrucciones a los teatros de operaciones de acuerdo con las directivas estas digamos las directivas expresaban los deseos de Hitler en la conducción de la guerra entonces la directiva número 51 habla de que después de que desde junio de 1941 el poder el peso del poder alemán terrestre sobre todo esté basado en el este a partir de Barbarroja ahora es urgente que se desplace hacia el oeste ¿por qué? porque se ve que los aliados van a desembarcar en Francia es inminente en la primavera siguiente los alemanes tienen información fidedigna sobre el tema y además la primavera es idóneo y entonces a diferencia del este donde los alemanes pueden replegarse y perder terreno ceder tiempo por terreno perdón al contrario ceder terreno para ceder tiempo en el caso del oeste no es el caso porque las distancias son mucho más pequeñas un desembarco ya sea en Calé ya sea en Normandía ya sea donde sea se planta inmediatamente en el RUR en la cuenca industrial del RUR y apaga y vámonos es decir se acabó después de haber perdido la posibilidad de conquistar el Cáucaso y los pozos petrolíferos del Cáucaso ya en el momento en que Alemania pierda las plantas de producción y de industriales el núcleo industrial del RUR pues ya no tiene ninguna posibilidad es decir Hitler decide que ahora el peso del poder militar alemán vaya hacia el oeste ¿qué ocurre? que no que no pasará nunca eso primero porque los soviéticos no se detienen no se detienen o sea los alemánes pensaban que se detendrían en el invierno de 1943 a 1944 y no se detienen mientras hay la batalla en torno a Casino en Italia en Monte Casino los soviéticos atacan en el norte en el norte de la Unión Soviética desbloquean el asedio de Leningrado avanzan hacia los países bálticos donde quedan momentáneamente detenidos en la línea Panther siguen avanzando en Ucrania conquistan Crimea que es una catástrofe y que de hecho convence a los rumanos de largarse en cuanto puedan de hecho a los finlandeses también enseguida los los sacarán de la guerra los soviéticos es decir los soviéticos no se detienen y se va todo un poco al traste entonces claro estas divisiones o refuertos que tenían que ir de la Unión Soviética a las costas del canal para nutrir el muro del Atlántico prácticamente no se moverá ninguna las divisiones del canal o bien están forradas de rusos de prisioneros rusos que se han alistado para huir del hambre de las condiciones demenciales que hay en los campos de concentración o bien porque son anticomunistas o por lo que sea o simplemente por conseguir la libertad o lo que sea están forradas de rusos de batallones de depósito las divisiones que defienden el muro del Atlántico son divisiones que excepto algunas divisiones todo lo demás son esqueletos las divisiones siguen estando en el frente del este y luego en cuanto a lo que tú me preguntabas si el grupo de Getrocentro es el más potente pues aquí entramos en el tema de que el grupo de Getrocentro está en la época en que le va a caer encima Bagration porque es que le va a caer encima literalmente está al mando de un mariscal que es insípido es un hombre insípido es un hombre que no tiene ningún peso político a base de ser un seguidor acérrimo de Hitler es el mariscal Ernst Busch es un hombre que a pesar de que se ha distinguido en la evacuación de la bolsa de Demiansk antes que es una batalla bien curiosa es un hombre que obedece a Hitler es un hombre que si Hitler le dice haga esto este hombre no tiene carácter para para contradecirle sigue a pie juntillas todo lo que le dice Hitler ha aceptado la estrategia de las plazas fuertes ha aceptado no mandar excavar una segunda línea de defensa a la espalda de las tropas que defienden este saliente bielorruso sobre el que va a caer Bagration con lo cual es prácticamente que condena a muerte a sus soldados se decía Antonio en palabras textuales que si dejaba que se construyera una segunda línea y lo único que iban a hacer los generales es solicitar al menor problema el repliegue y por eso no se hizo esta es una de las cuestiones por las que Hitler no no confía en Manstein y confía en Model y es que Manstein le dice la defensa elástica y el otro piensa defensa elástica este hombre me quiere levantar la camisa a mí lo que quiere es retroceder bueno pues Model va a hacer exactamente lo mismo lo que pasa que por misterios digamos como Hitler aprecia mucho la dureza y y y y la y el apego que Model tiene a las ideas nacionalsocialistas pues Model hace exactamente lo mismo que Manstein solo que Hitler no se lo tiene en cuenta es decir Model va a retroceder igual que Manstein porque es que no hay otra hay eso o quedarse a que te aplasten allí hará esto mismo entonces Bush ha renunciado ha concentrado las tropas de defensa en la primera línea pero es que además el grupo de ejércitos centro ha sido desnudado en beneficio de las operaciones que se han producido sobre todo el grueso de las operaciones en Rusia a partir de 1942 se ha producido en el sur de Rusia en Ucrania es decir ha ido todo a nutrir a Manstein primero y luego a Model ¿por qué se desnuda se despoja a Bush de sus Panzer y se le da a Model? primero porque Model tiene más ascendente en el cuartel general de Hitler y segundo porque como hemos explicado antes se cree que el ataque ruso se producirá en Kowell en la barriga esta que apunta hacia Prusia Oriental y hacia Varsovia el frente soviético en ese momento está a 200 kilómetros de Varsovia a 200 kilómetros del Bístula o sea nada y entonces como esa zona la cubre Model Model insiste e insiste y se lleva el gato al agua y los Panzer se los lleva también para que se lo den todo todo a él tiene tiene un momentito que el grupo de ejércitos centro en el momento que cae el ataque tiene defiende un saliente el saliente este de Bielorrusia de 1.100 kilómetros de perímetro con 47 divisiones de las cuales una sola en la 20 Panzer es Panzer y 3 son de Panzer Grenadier cuando habla de divisiones no tenemos que imaginar divisiones de 12.000 o 14.000 hombres tenemos que imaginar divisiones que como mucho tienen 6.000 hombres la 20 Panzer tiene 56 carros de combate o sea un batallón para engañar a los soviéticos hay lo que llaman brigadas de cañones de asalto son batallones y lo que llaman batallones son compañías luego hay batallones de Panzer que los soldados van en bicicleta y el tercer ejército blindado que de los 4 ejércitos que componen el grupo de ejércitos centro el tercer ejército blindado no tiene un solo blindado tiene cañones de asalto y tal pero a pesar del nombre no tiene realmente no tiene unidades Panzer orgánicas ni nada de nada es decir es un ejército que le va a caer encima un vendaval un vendaval tremendo y no tiene ninguna posibilidad los soldados del grupo del ejército centro están condenados a muerte o bien a caer prisioneros o a la destrucción absoluta tanto por la ceguera de Hitler como por porque han equivocado han equivocado completamente la estrategia los alemanes porque están engañados por los soviéticos ahora hablaremos de la Maschirovka las operaciones de engaño están completamente engañados los soviéticos engañan a los alemanes los van a engañar muchas veces durante en el frente del este los engañarán muchas veces yo es que leí que había partidarios de claro es que esto es una barbaridad pero bueno había partidarios de abandonar directamente los países bálticos para reducir la línea de frente hasta más o menos la frontera con Polonia lo cual te hace recortar el frente a casi la mitad o menos y poder concentrar ahí un montón de reservas y tal pero claro es que estamos hablando de abandonar a tres países aliados y bueno el mayor retroceso del mundo pero claro y si esto podía salvar la ofensiva es que tampoco se sabe esto que tú dices se llama es una cosa que se llamaba opción báltica que la plantean la plantean después de que se lanzaba Gratian tanto Model como Seitzler que es el jefe de Estado Mayor del OKH del Estado Mayor del Ejército y como Lindemann el jefe del Grupo de Getos Norte que es el que cubre los países bálticos se lo plantean a Gile pero Gile se niega primero porque teme habla del prestigio de Alemania es decir que Finlandia se va a ir de la guerra habla de que entonces pierden el acceso al Báltico él quiere conservar este acceso al Báltico para probar los nuevos tipos de submarinos que tienen y luego una cosa esencial que es el acceso a las exportaciones de hierro sueco eso también es entonces se descarta eso y el resultado es otra catástrofe que se añade a la catástrofe de Bielorrusia estaba yo un pelín confundido pensaba que esta opción se planteó también antes incluso de que se produjera la operación Bágratio seguramente había esbozos naturalmente pero se plantea sobre todo con urgencia porque Mödel dice si lo que tú dices retrocedemos hacia el Niemen hacia el Niemen es decir la frontera norte noreste del frente de Prusia Oriental nos replegamos ahí y entonces estas divisiones las sacamos porque las necesito para ponerse las delante a los soviéticos en Bielorrusia Lindemann también lo dice Hitler cesa a Lindemann y luego cuando van a ver a Hitler a Rastenburg Mödel le dice aquello de Lindemann yo también lo pienso y Hitler dice ostras acabo de cesar a Lindemann y usted también me lo dice que a él no lo cesa volvemos a lo mismo el ascendente que tenía que tenía Mödel sobre Hitler pero ya en ese momento ya es demasiado tarde es una cuestión que se producirá mucho en la última época en las decisiones de Hitler Hitler es un gran ¿cómo se dice? procrastinador es decir un hombre que deja para mañana lo que podía decidir hoy y a veces eso la diferencia de 24 horas hace que de pronto pues en Vitebsk por ejemplo cuando los soviéticos la atacan dicen hay que evacuar Vitebsk y él dice bueno ya me lo pienso me lo pienso se lo piensa tanto que ya ha quedado rodeada Vitebsk y ya no hay ningún tipo de salvación es un gran procrastinador es un hombre que deja para mañana lo que lo que podía hacer hoy y el resultado son situaciones muy dramáticas realmente dramáticas para los soldados o sea que en cualquier caso es que a ver es complicado porque antes ya antes de entrar en la batalla en sí en el inicio de la ofensiva es complicado porque ya antes lo has comentado como pues yo creo que a partir de finales de 1942 con el ataque en Stalingrado con el ataque en Razeb con el ataque de la operación también Estrella Polar en el sector de Leningrado es que ya es un es un sin parar es una ofensiva aquí una ofensiva aquí un ataque aquí un ataque aquí claro eso que hace hace que los alemanes no puedan en ningún momento concentrar tropas en un sitio porque es que todos los lugares del frente en mayor o menor escala están siendo atacados y pues siempre están ellos con las tropas justas pero es que aquí además al producirse el desembarco de Normandía el cual para el día 22 de junio se sabía que bueno no había tenido el éxito esperado por los aliados porque se quedaron atascados en las playas en una franja de territorio no muy grande pero los alemanes también sabían que ya era cuestión de tiempo que terminaban rompiendo el frente y que iban a ser incapaces de expulsarlos de allí de vuelta al mar entonces claro con todo el ejército alemán y creo que fueron dos o tres divisiones las que se enviaron a la zona de Normandía con todo centrado ahí claro ya nos podemos imaginar pues que tenían preparados los alemanes para intentar taponar alguna brecha producida en esta ofensiva que esperaban en el este entonces yo la pregunta que te quería lanzar es donde estaban posicionadas porque esto creo que es importante las divisiones panzer más potentes que eran las encargadas de taponar estas brechas que con toda seguridad se iban a producir porque el frente era tan largo y estaba tan débilmente defendido por divisiones de infantería que era seguro que en cuanto los soviéticos atacaran por algún lado pasaría si las divisiones de las 19 divisiones panzer que había en el frente del este 13 las tenían o bien model o bien schörner es decir los grupos de ejército ucrania norte o ucrania sur los que tenían que oponerse al ataque a partir de la brecha de kobel a partir de kobel es decir model se había quedado ya te digo de las 13 de las 19 panzer 3 de las 11 de panzer grenadieri y 42 de las 104 divisiones de infantería se encontraban al sur del frente del pripia por la insistencia de model de acumular todas las fuerzas posibles para que cuando los soviéticos rompieran en la brecha de model los ejércitos de tanques soviéticos rompieran el atacarles esperar que pasaran y atacarles digamos por la base en un ataque concéntrico por esta insistencia de model de quedarse fuerzas pues el grupo de ejércitos norte perdón el grupo de ejércitos centro el de 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 es decir model tenía 900 carros de combate y cañones de asalto y 1500 piezas de artillería y en cambio donde iba a caer el ataque el ruso el ataque soviético había 118 panzer y 452 cañones de asalto es decir los pero además luego está el tema de cómo los soviéticos manejaron manejaron la maskirovka el engaño no sé si te parece podemos hablar vamos a entrar ya sí que precisamente he puesto aquí un mapa en el en el directo cómo efectivamente vuelvo a insistir los alemanes esperaban un ataque en esta barriga que aquí en el mapa se ve ya en la frontera ucraniana con polonia esperaban ahí el ataque pero efectivamente ellos atacaron de forma escalonada atacando primeramente en la dirección de los países bálticos digamos sí 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 el para que el oyente nos haga lo que llamamos operación bagration es solo la operación en bielorrusia contra el balcón bielorruso que implica a cuatro a cuatro frentes soviéticos primer frente del báltico de bagramian a ver si lo digo bien es el primer frente del báltico de bagramian tercer frente de bielorrusia de cherniajovsky segundo frente de bielorrusia de zaharov que es el más pequeñito y el primer frente de bielorrusia que es un hiperfrente que es el de rocosovsky que es el que atacará a través de las marimas del pripyat sitio donde los alemanes no se piensan que nadie puede atacar estos cuatro frentes son los que atacarán digamos en el perímetro del balcón bielorruso pero efectivamente como tú dices los soviéticos lanzan una serie de operaciones escalonadas a lo largo de todo el frente lo cual convierte el verano de 1944 en la operación militar más gigantesca de la historia militar supera a barba roja ya el ataque en bielorrusia ya supera a los efectivos soviéticos en Kurs el doble si no creo recordar mal o sea es la ofensiva más gigantesca de toda la historia de la guerra y empieza como tú dices en el frente norte ataca a los países bálticos luego hay un ataque en el ataque de Bagration propiamente el ataque en Bielorrusia y luego en los dos lados del saliente bielorruso habrá otra prolongación del ataque de los países bálticos para abrir camino hacia el Golfo de Riga en cooperación con uno de los frentes de Bagration y luego en el sur el ala derecha perdón el ala izquierda es un poco complicado decir el ala izquierda de Rokosowski atacará en dirección a Polonia en una operación que se llama Kobel-Lublin y luego Koniev atacará más al sur otro gran hiperfrente gigantesco tan grande como el de los efectivos empeñados en Bagration de hecho en la operación Libov-Sandomier los soviéticos ponen siempre los nombres a sus operaciones ponen nombre de origen y final y Sandomier está en el vístula y entonces aquí explico una cosa que podríamos explicar al principio que son los motivos políticos los motivos políticos porque los motivos políticos son importantes en Bagration y es que en noviembre de 1943 ha tenido lugar la conferencia de Teherán Eureka que es la primera vez que Stalin Churchill y Roosevelt se han visto en persona y en esa conferencia a la que casi a la fuerza hacen ir a Stalin que desconfía de los otros dos y los otros dos desconfían de Stalin también le dicen que la primavera de 1944 desembarcarán en Francia finalmente abrirán el segundo frente que Stalin les ha estado pidiendo una y otra vez insistiendo y tal de manera que en todas las conversaciones que tienen los soviéticos con los aliados los soviéticos solo segundo frente segundo frente cuando abrirán el segundo frente finalmente le dicen en la primavera de 1944 y entonces Stalin que no se fía de los ingleses y de los norteamericanos en la misma medida que los otros tampoco se fían de él dice la ofensiva que lancemos debe ser una ofensiva decisiva debe derribar a los alemanes expulsarlos de la Unión Soviética y ponerlos en una situación que ya no puedan levantar cabeza es decir la ofensiva no debe correr ningún riesgo ningún riesgo porque si los alemanes consiguen detenernos como hicieron por ejemplo en el invierno del 43 que Manstein detiene a Batutin en Kharkov en el 43 perfectamente podría pasar perfectamente que los alemanes decidan negociar por separado con los angloamericanos y nosotros nos quedamos aquí por decirlo en calzoncillos aquí solos después de haber peleado durante toda la guerra y entonces como en el congreso de Viena se sienta un tal Irán alemán en el próximo congreso de Viena en la próxima conferencia de Versalles o lo que quieras y nosotros aquí nos hemos quedado con puestos y sin novio que se dice es decir se vuelve todo el ejército alemán contra nosotros y no habrá servido de nada los sacrificios que se ha hecho y luego aparte está el tema de que Stalin quiere establecer un cordón sanitario apoderándose de los países de Europa del Este todavía los soviéticos no saben muy bien qué van a hacer no saben si van a desde luego van a favorecer los partidos comunistas en los países estos que ocupen van a liquidar digamos a lo que ellos consideran partidos reaccionarios y también a los partidos demócratas etcétera pero no saben muy bien todavía qué hacer no hay que pensar que aunque Stalin sea un ser monstruoso por decirlo así no hay que entender la diplomacia soviética en ese momento con una gran carga de maquiavelismo y de un posicionamiento no francamente no saben qué hacer como de hecho durante la guerra ninguna potencia en verdad tenía unos planes muy consolidados no tenía unos planes a largo plazo pero lo que sí están seguros es que va a establecer un cordón sanitario en la misma medida en que ellos perdón en que en que los países capitalistas establecieron un cordón sanitario después de la revolución rusa en Europa del Este en 1917 1918 incluso con ayuda de Alemania de la Alemania recién rendida ¿no? es decir ellos quieren hacer lo contrario un colchón un cinturón de colchón de países para protegerse de lo que probablemente quizá sea una siguiente guerra en ese sentido yo digo no lo digo yo lo dicen historiadores con peso no yo que Bagration es la primera batalla de la guerra fría para entenderlo es una batalla que en la que Alemania ya se sabe que va a pasar la van a sacar de juego de un golpe ¿no? unos por el lado de Francia y los otros por el lado del Este pero luego ¿qué va a pasar? ¿no? así que Bagration los soviéticos piensan en términos a futuros en términos de cómo va a ser el mundo cuando venzamos ¿no? y por eso ellos por eso Bagration es una operación que es un gran éxito porque es una operación que combina un éxito operacional extraordinario derrota de los alemanes etcétera en toda regla y un éxito político porque es una operación que le sirve a Stalin para apoderarse de Polonia digamos porque también los aliados le van a dejar hacer en Polonia o sea hay momentos en Teherán que creo que es Anthony Eden el secretario del Foreign Office británico el ministro de Asuntos Exteriores británico que le dice a Molotov ya encontraremos alguna forma de que los polacos pues dejen ya de dar la lata y se conformen y ustedes tranquilos que es decir los entregan a los soviéticos sin ningún tipo de problemas no hay problema es decir paradójicamente Stalin consigue en Teherán que se reconozca sus anexiones territoriales del pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 lo cual es escandaloso dicho sea de paso porque en cierto modo la segunda guerra mundial había estallado para proteger a Polonia en verdad es una cosa pero bueno las vueltas que da la vida ¿no? que dicen o sea que es importante el marco el marco político que es incluso mucho más importante que el marco operacional o digamos que se solapa con el marco operacional que es ese Stalin quiere una victoria segura y por eso los los alemanes piensan los soviéticos atacarán por Ucrania y entonces harán una especie de golpe de guadaña y cercarán al grupo de ejércitos centro y al grupo de ejércitos norte porque avanzarán en dirección a Prusia Oriental esto Rokosovsky lo plantea en las reuniones en el Stabka con Stalin y Stalin le dice no, no, no yo no quiero no quiero riesgos no quiero no quiero maniobras de estas tipo a la alemana se podría considerar que a lo mejor esa ofensiva tanta cuña y no era un poco arriesgada y en algún momento los alemanes contraatacaban desde tanto por arriba como por abajo exacto los soviéticos en ese sentido se han vuelto muy prudentes de hecho ganan la guerra por eso porque son muy prudentes mientras que los alemanes llevados por sus prejuicios racistas porque es que todavía en este momento desprecian a los soviéticos desprecian su capacidad como seres humanos digamos y su capacidad también Hitler dice bueno a lo mejor los soviéticos avanzan 300 kilómetros pero luego se detendrán esto lo dice varias veces Hitler a lo largo de la guerra los soviéticos no se detienen y cuando no se detienen dice pues ahora no sé habrá que hacer otra cosa porque le dice que no que no se detienen que siguen para adelante y aquí en Bagration no se detienen los alemanes menosprecian la cosa más peligrosa es una guerra es menospreciar al enemigo es la cosa más peligrosa que hay más peligrosa esto se verá yo creo que también un poco más en la ofensiva del víctula que sí que no por nada del mundo que no que no que son mentiras que no van a atacar que no pueden que no sé qué y al final atacan pero bueno y tanto y tanto y tanto que van a atacar sí sí y tanto o sea que entonces la maskirovka en la maskirovka maskirovka significa engaño camuflaje y tal es una tradición rusa a ver todos los ejércitos han utilizado engaños para hacer que el enemigo crea una cosa pero la maskirovka soviética alcanza unos niveles de sofisticación tremendos yo siempre digo que es como aquel juego de muñecas que el juego de las muñecas que hay una dentro de otra hay una grande que luego hay dentro otra y otra y otra los soviéticos son grandes siempre han tenido unos servicios de inteligencia muy inteligentes valga la redundancia y en este caso lo que hacen es hacer creer a los alemanes justo lo que los alemanes quieren creer que este es una este es un un truco muy difícil de hacer en los servicios de espionaje los soviéticos dicen los alemanes piensan que vamos a atacar por Ucrania pues vamos a confirmárselo que vamos a atacar por Ucrania entonces pondremos a los ejércitos de tanques de tanques en Ucrania porque los ejércitos de tanques son los elementos de maniobra y los abiertamente los presentaremos ahí a los a los alemanes para que los vean en esa zona dejan que los alemanes practiquen reconocimiento aéreo abiertamente les abren pasillos para que la Luftwaffe sobrevuelen las formaciones soviéticas y fotografía y a placer y de alguna manera los alemanes con toda esta serie de medidas los alemanes ven confirmada su idea de que los soviéticos atacarán en esa dirección es decir la maskiropka ayuda a que los alemanes retengan en la zona de Kobel en la zona de Ucrania con Model con Schörner sus reservas blindadas en el momento que lancen el ataque de Bagration se produce otra maskiropka los alemanes Model mueve sus reservas a tapar la zona del ataque de Bagration es decir Bagration actúa como un atractor de esas reservas que los alemanes habían guardado preciosamente en Ucrania y solo entonces a finales de julio del 44 entonces Koniev lanza el ataque que los alemanes estaban esperando en Ucrania y lanza el ataque en dirección al Bístula y en dirección a Varsovia junto con Rokosovsky es decir es una doble maskiropka una primera maskiropka en una dirección y otra segunda maskiropka en otra dirección en ese sentido es muy pero los rusos ya habían ya habían utilizado este tipo de tácticas en la segunda guerra mundial y por ejemplo en la primera guerra mundial la ofensiva Brusilov de 1916 que es una ofensiva prácticamente contemporánea de la de la ofensiva del Somme en en el 1916 es una ofensiva rusa que es un éxito siempre se habla se habla de Tukhachevsky se habla mucho de de Tukhachevsky y quisiera decir aquí una cosa que es que durante muchísimos años se escuchó casi la voz de los generales alemanes que hablaban para los norteamericanos para la OTAN hablando de que lo estupendo que era la Wehrmacht en fin Manstein Guderian Halder le contaron a los americanos todo lo que querían oír sobre el tema de es posible detener al pacto de Varsovia si ustedes nos hacen caso con una guerra operacional de carros etcétera etcétera durante muchos años se consideró al ejército al ejército alemán un ejemplo de cómo derrotar a los soviéticos en caso de una tercera guerra mundial ¿no? a parte de las generales abiertamente anticomunistas etcétera etcétera ¿no? por no contar otras cosas ¿no? pero ahora no dejemos digamos la adoración la adoración a la Wehrmacht y hablemos y cojamos en su lugar una admiración al ejército rojo que muchas veces en Twitter he escuchado por ejemplo los soviéticos ganaron la segunda guerra mundial porque sufrieron 27 millones de bajas bueno este razonamiento a mí me parece una barbaridad absoluta es decir supongo yo que ningún soldado del ejército rojo ni civil soviético quería morir me imagino no digo yo o sea la mayor parte de las bajas que tuvo el ejército rojo durante la guerra fueron por la actitud de ceguera de ceguera criminal y de inadaptación a la guerra moderna que tenía los generales del ejército que al parecer parece que tenían una fotocopiadora para tirar soldados ahí que no le importaba sí no importaba o sea unas tácticas rígidas completamente estándar frente a un enemigo maestro en el contraataque en ese sentido hay que reconocer a los alemanes maestros en el contraataque que premiaban la iniciativa individual de los cuadros menores mientras que los otros seguían tácticas rígidas completamente rígidas es decir no hay que admirar a los soviéticos por el hecho de haber sufrido verdaderos cataclismos en bajas porque vamos eso me imagino que no que los soldados soviéticos no querían morir ninguno no pensaban luego en salir en el twitter como héroes vamos a morir 250.000 o 350.000 que viste un montón esto de haber es decir si yo fuera un soldado de la segunda guerra mundial desde luego elegiría ser un soldado norteamericano o soldado británico porque soy precedido por una cortina de fuego y un poder material industrial extraordinario que ahorra bajas si esto lo explicaba Juan Campos en el anterior directo que efectivamente cada ejército tiene una doctrina y cada doctrina pues adaptaba un poco a lo que tenía y efectivamente pues tanto los ingleses como los norteamericanos preferían perder material a perder vidas los soviéticos le daban un poco igual y los alemanes ni le daban igual ni le dejaban de dar es que directamente no tenían y tenían que tirar más del ingenio y un poco pues para 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 sobreponerse a la a la situación si en ese sentido se critica a los mandos a los comandantes angloamericanos por falta de imaginación y todo esto es que la segunda guerra mundial no creo que fuera una guerra que se ganara por imaginación se gana por por toneladas de de explosivos de fábricas y y de petróleo y todo esto tú le puedes echar mucha imaginación los alemanes eran muy imaginativos pero a la verdad pues claro y de dónde se habéis metido hijos míos o sea y que se habéis metido con los tres países más poderosos del mundo mucha vuelta que le des al asunto no hay pero bueno en cualquier caso por continuar digamos que hay un primer ataque hay una primera ofensiva por la zona báltica entonces los alemanes en un primer momento quedan un poco a la espera la espera la espera porque se pueden prever que puede ser un ataque de distracción mantienen sus reservas en la zona de de Corel un poco aquí en esta barriga de Ucrania Norte pero ya llegar al punto en el que dicen bueno sí nos han atacado por aquí han avanzado un montón tenemos que ir para allá y van para allá y ese es precisamente el momento como has comentado a finales de julio del 44 cuando entonces los soviéticos lanzarán su ofensiva definitiva en la ofensiva en Ucrania sí la ofensiva de Konim sí sí está articulado así eso es típico de los soviéticos lanzar ofensivas escalonadas para como tú has dicho o sea aquellos dicen atacan en el norte movemos unas ciertas reservas allí luego adiós que atacan en el sur ya no quedan mueve lo que queda allí luego atacan en el centro es así se lo pueden permitir de todas maneras también otro famoso mito sobre los soviéticos el tema de que propagado por por los por los generales alemanes después de la guerra para calificar de alguna manera el ejército rojo como hordas inhumanas mientras que Alemania representaría digamos la civilización occidental cristiana etcétera etcétera ¿no? esto de que los soviéticos ganaron por el número ganaron por el número no es cierto en términos cuantitativos no es cierto Montgomery o Bradley por ejemplo concentraron en el libro lo explico por unas tablas concentraron en los lugares de máximo esfuerzo una mayor concentración de hombres y de material blindado que los rusos en cualquier momento de la segunda guerra mundial incluyendo en Bagration y luego si tomamos los efectivos humanos lo tomamos como 100 como valor 100 noviembre del 42 es decir Stalingrado vemos que los números humanos aunque solo sea también por las pérdidas que sufren pérdidas monumentales de los rusos no varía prácticamente es decir si el valor en noviembre del 42 es 100 en Kurs es 112 lo que crece es el valor en tanques en carros blindados en aviones y tal porque a diferencia de la industria alemana la industria soviética se pone a funcionar inmediatamente después del ataque de Babarroja y eso que tienen que evacuar prácticamente toda la industria a la zona de los uranes pero la industria soviética que ya su razón de ser la industrialización de los años 20 era la de dotar a Rusia de un aparato de defensa muy grande se pone a funcionar inmediatamente a todo trapo Stalingrado dice inmediatamente desde el principio será una guerra de motores esta será una guerra de motores y ganará el que más motores produzca así que mientras los alemanes incluso en una de estas charlas que has tenido con Caballero Jurado habla de que los alemanes fían toda su victoria en una batalla decisiva en la noción de batalla decisiva que es una batalla de cerco y esta batalla decisiva forma parte de una tradición que se remonta a Federico el Grande que tiene éxito contra Austria en 1866 en Sadova que tiene un cierto éxito porque la guerra se prolonga un poco más contra los franceses en 1870 pero que fracasa en el Marne en 1914 que fracasará durante toda la primera guerra mundial y que luego tiene un gran éxito en Francia en 1940 y en Grecia y tal pero bueno Grecia y Uolabia pero en Rusia no tiene éxito en Barbarroja no tiene éxito a pesar de que al principio se han hecho cálculos de que los alemanes matan a un soldado ruso cada 6 segundos durante el primer mes de operaciones en Barbarroja una debacle tremenda que cuesta el trabajo pensar en como los soviéticos pudieron recuperarse si se hacen casi 2 millones y medio de prisioneros se embolsan hasta el final precisamente en la zona en la zona esta donde va a producirse Bagration Bagration en cierta manera es como una venganza es una venganza de los soviéticos además se lanzó justo el mismo día 3 años después sí bueno esto se lanza el mismo día pero por casualidad no es que está pensado para lanzarse el 22 de junio porque fue el día de que se desencadena Barbarroja sino que igual que Barbarroja estaba pensada para lanzarse el 15 de junio lo que pasa que las dificultades logísticas hace que se vayan retrasando las dos operaciones Barbarroja en el 41 y Bagration en el 44 las dos se lanzan en junio evidentemente pero se van lanzando así y luego aparte se lanzan de manera escalonada en el caso de los soviéticos porque los ejércitos y los grupos de bombardeos soviéticos pesados que tienen que apoyar el ataque en cada sitio tienen que ir desplazándose de norte a sur de manera que el ataque empieza el 22 y luego el siguiente ataque empieza el 23 el siguiente el 24 y Rokosovsky finalmente en la panza del saliente bielorruso ataca el 26 con un ataque gigantesco para que veáis los efectivos movilizados por los soviéticos son tremendos es la segunda ofensiva más grande de la guerra y luego es la mayor ofensiva soviética juntando los cinco frentes soviéticos implicados en Bagration y el de Koniv la operación esta de Libos Sandomier incluye 12 cuerpos de tanques y 166 divisiones de fusileros lo que equivale a 2,4 millones de hombres 5.000 carros de combate y cañones autopropulsados 36.000 piezas de artillería contando incluso morteros por encima de 82 milímetros y 5.200 aviones de combate y luego el despliegue logístico se retrasó la ofensiva no me extraña porque incluye 400.000 toneladas de municiones almacenadas detrás 300.000 toneladas de carburante medio millón de toneladas de víveres y forrajes etcétera 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 y lo mejor de todo es que los soviéticos concentran todos esos medios delante de las narices de los alemanes y los alemanes no se enteran de nada si eso es lo que ha preguntado antes Oscar por el chat bueno está por aquí que también hicimos directo con él un sagrado guerrero tebano que cómo fue posible de que los alemanes no se enteraran de nada cómo pudieron ocultar los soviéticos tal concentración de tropas esto bueno esto lo hicieron yo creo que durante toda la guerra aquí tenían mucha práctica ahí la maskiropka un silencio de radio muy estricto los soviéticos tenían esos defectos no tenían una disciplina de radio muy grande hay que pensar que el frente del este es el mal en el frente del este se libra la mayor guerra de inteligencia de servicios de inteligencia de toda la guerra hablamos muchas veces de enigma y ultra y todo esto nada o sea si no recuerdo mal en el otoño de 1944 hay 155.000 emisoras de radio operando en el frente ruso espías agentes partisanos que comunican noticias y tal es una guerra gigantesca y en general en general los soviéticos en líneas generales engañaron casi siempre a los alemanes tenían mucha más práctica ¿por qué? porque los alemanes estaban llevados por estas cuestiones de menosprecio de los soviéticos etcétera etcétera y en cambio los rusos no menospreciaban a los alemanes porque les habían dado serios balapalos durante toda la guerra por eso digo que los soviéticos se volvieron muy prudentes en ese sentido silencio de radio camuflaje las posiciones soviéticas eran sobrevoladas por aviación soviética por oficiales especialistas en camuflaje y se veían que se podía ver algo se volvía a rectificar todo el camuflaje la retaguardia soviética todas las estaciones de tren desde Moscú hasta Esmolensko y posterior que además habían construido ramales que iban en dirección hacia el frente todas estaban vigiladas en una en una franja de terreno de un kilómetro y medio a los lados de la estación por tropas del NKVD nadie podía moverse por esa franja de terreno si no era con un permiso especial de un general de división para arriba el plan solo era conocido del plan general solo era conocido por Stalin y su círculo pequeño del Stavka y del estado mayor general soviético Vasilyevsky Antonov Stemenko Zhuhov Rokosovsky los jefes de frente los jefes de cuerpo no recibieron noticias exactas de cuál era su papel hasta una semana antes del ataque es decir era un secreto perfectamente sellado y guardado los alemanes no se enteraron de nada evidentemente las tropas de primera línea alemanas veían determinados trabajos sospechosos acumulación de determinadas fuerzas y los jefes alemanes de primera línea decían a mí me parece que aquí se está preparando una que no veas porque claro es imposible ocultar determinados trabajos lo están haciendo ahí delante las patrullas alemanas en las películas salen cuando los soldados salen las tropas salen de patrulla aquí en el frente del este había patrullas alemanas de 300 hombres que entraban dentro de las líneas soviéticas incluso con apoyo de artillería con cortinas de artillería pero o bien eran capturados o bien los soviéticos les dejaban entrar en determinados sectores para presentarles ahí unos unas posiciones que ellos querían que vieran es decir una operación de camuflaje muy bien muy bien planteada aún así los jefes de primera línea decían oiga que se está preparando aquí una que no vea pero Hitler decía que no que no Model dice que entrarán por Ucrania oiga que se está preparando no y no el ataque era en Bielorrusia cuando cae el ataque es devastador los alemanes los coge completamente por sorpresa si eso es lo que he tenido comentar ahora que una vez ya los alemanes por así decirlo pican el anzuelo y pues se meten a la zona ya Báltica y los rusos ya rompen el frente por el sur por Corel y demás ahí ya eso ya es la catástrofe absoluta ahí ya el ejército norte el ejército de grupo centro quedan aislados posicionados el del centro ya no hay nada o sea ahí ya es que lo pillan todo todos los ejércitos toda la línea de frente todas las reservas ahí ya lo pillan todo y ahí ya rompen el frente y ya no hay oposición desde ahí hasta hasta Varsovia imagino que ya no hay nada o aún model puede replegarse un poco y aguantar no 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 digamos en una en una primera fase los sobrínicos pensaban que entrarían en Minsk que es la capital de Bielorrusia entrarían como al mes de empezar y no 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 entran entran al cabo de 15 días o así las plazas fuertes estas que he hablado Vitebs Orshamogiles y tal son rodeadas y los y los soldados prácticamente quedan atrapados dentro y serán aniquilados para que nos hagamos una idea por ejemplo por ejemplo el frente el primer frente del Báltico que es el frente que ataca en la zona norte del saliente bielorruso que es el de Bagramian que es un general soviético de origen armenio ese por ejemplo el sector Bagramian había no es como los alemanes incluso esperan un ataque con oleadas humanas que ellos este tipo de ataques pueden deshacerlos porque atacar en oleada frente a un ejército operando con armas automáticas es un suicidio entonces los soviéticos han aprendido mucho ya y no no realizan este tipo de ataques Bagramian por ejemplo concentra en 25 en 25 kilómetros de los 100 que cubre su frente concentra lo que serían los ejércitos de el ejército de ruptura el ejército que va a romper el frente es decir en una cuarta parte de su frente está este ejército de ruptura lo cual le permite una concentración ahí del 70% de su artillería el 90% de sus carros de combate el 80% de su infantería atacará en esa zona la densidad de la infantería soviética en esa zona es de 750 soldados por kilómetro frente a las alemanas frente a la alemana en esa zona que es de 80 soldados por kilómetro o sea los alemanes no tienen nada que hacer el bombardeo artillero es el más grande de toda el bombardeo artillero soviético es el más grande de toda la guerra del este por ejemplo Tcherniahovski que ataca que no ataca sino que la rodea por detrás y la acerca este tiene concentra en 3 horas de cañoneo el fuego de 2.000 piezas de artillería lo cual significa 1,8 millones de proyectiles en 3 horas es decir 90 proyectiles por hectárea es decir las posiciones quedan los cráteres de la luna o sea queda como en Iprés en la media guerra mundial queda la primera línea alemana queda volatilizada completamente volatilizada de hecho antes de que acabe el fuego de artillería en algunos sitios la infantería soviética ya ha cruzado las líneas y en algunos sitios donde hay ríos en el en el Nieper la infantería soviética ya cruza tirando balas de trigo al agua envolviéndolos con sus capotes y esto claro se infla la bala de trigo con el agua y ellos se montan encima y cruzan es decir ya no esperan ni esperan ya que se acabe la preparación artillera ni nada aparte que los tapadores soviéticos tienden 80 pasarelas pasarelas para pasar tanques etc es una operación muy bien montada gigantesca y los alemanes son barridos del mapa pues como además no tienen posiciones de segunda fila los soviéticos se cuelan en un montón de sitios segmentan el frente alemán que es penetrado por un montón de sitios cuando se ha abierto brecha en todos estos sitios a lo largo del saliente entran los cuerpos de tanques que actúan por decirlo así a manera de forceps para entendernos separando separando el frente alemán los soldados alemanes ya están escapando de la muerte y el espacio aéreo son dueños completamente del espacio aéreo los soviéticos ahí no se puede mover nada los Sturmowits aniquilan cualquier columna alemana que se mueva en una dirección o en otra los soldados alemanes que huyen en una dirección caen en manos de los partisanos también que les tienen muchísimas ganas a los soldados alemanes el calor es absolutamente brutal todo está cubierto es un apocalipsis completo total y entonces una vez que los los cuerpos de tanques han actuado como ensanchando la brecha en esa dirección los soviéticos meten al quinto ejército de tanques de la guardia de Rodmistrek aquel famoso de Prohorovka la batalla de Prohorovka y ese directamente se dirige para cruzar el Beresina y hacia Minns y Minns será tomado por un lado por el quinto ejército de tanques y por el sur por el primer frente de Bielorrusia de Rokosovsky en ese momento Hitler ha cesado a Bush y ha puesto a Mödel llega o sea a Bush Hitler le paga su lealtad hasta el final cesándolo y pone a Mödel y Mödel que sabéis que a Mödel le llaman el maestro de la defensa el bombero de Hitler y tal llega allí y lo que decíamos al principio Mödel restaura la confianza de los estados mayores y irá lo que tú dices irá retrocediendo poco a poco hacia la frontera de Polonia aguantando un poco los golpes que van dando los soviéticos durante el final de junio y principio de julio va retrasando se va pidiendo refuerzo le envían todos los refuerzos blindados que pueden él de hecho conserva el mando del grupo de ejércitos de Ucrania Norte y también ostenta el mando del grupo de ejércitos de centro con lo cual nunca se había producido eso en el frente del este un mariscal que manda dos grupos de ejército y de alguna manera mueve a placer también robando refuerzos que destinan al grupo de ejércitos Norte robando el sentido de que él llama por teléfono y dice esos que prueben me los quedo y a hacer puñetas y nadie le discute y Hitler pues va de alguna manera transigiendo a que el otro le diga no no aguantamos el sitio pero es mentira de hecho él se retira en esta dirección y poco más es decir los soviéticos aunque Hitler diga se detendrán en los primeros 300 kilómetros no se detienen y siguen para adelante es un avance extraordinario que saca a los alemanes de Rusia conquista a Bielorrusia y saca a los alemanes de Rusia y crea la posibilidad de lanzar entonces esta ofensiva estratégica de Libov Sandomier que es la que llegará al Bístulo y de la que los alemanes partirán luego en dirección al Oder y luego a Berlín es decir esta es la ofensiva estratégica realmente la gran ofensiva estratégica que hunde al ejército rojo en el corazón de Alemania por decirlo así es que es un desastre y bueno aquí es cuando ya también más de 200.000 soldados alemanes se quedan atrapados en Kurlandia y ya no solo eso sino que además de perder dos grupos de ejércitos tener bloqueado a uno que no se llega a perder pero bueno está bloqueado mejor dicho perder los tres países bálticos que también son aliados y también suministraban tropas de esos países también hayan tropas sobre todo la paz en SS de etonios y de letonios y tal y luego bueno eso ya no lo metemos aquí simplemente lo comento pero es que cuando ya se consolida el frente norte digamos que los soviéticos van a empezar incluso a ataque ya en la zona de Rumanía meterse en los Balcanes cuando ya Alemania no tiene nada porque le acaban de romper el frente arriba le han penetrado también ya por la zona de Francia hasta casi el Rhin y ahora empiezan a atacar en Rumanía es que antes te has puesto a describir un poco como ha sido ese ataque entre la artillería y demás y es que yo me pongo en la piel de un alemán ¿no? de un de model por decir algo y digo pero Dios mío pero ¿y qué podemos hacer? y entonces la pregunta que te quiero hacer es ¿se pudo evitar de alguna manera? porque en tu libro viene de hecho un no sé cómo llamarlo sí como una imagen comparando las tropas que tenían los rusos frente a las que tenían los alemanes ¿no? y te das cuenta de la gran del gran desbalanceo que hay y yo te pregunto ¿se pudo hacer algo? no ¿podían hacer algo? no no se puede hacer nada es lo que hablamos al principio hay una una anécdota al final cuando en el sabes que el 21 grupo de ejércitos británico llega al elba el grupo de ejércitos de Montgomery llega al elba al final cuando la caída de Alemania ¿no? y entonces hay tropas alemanas oficiales alemanes que claro prefieren rendirse a Montgomery que no a los rusos ¿no? incluyendo por cierto a Manstein Manstein que está en el retiro se rinde a Montgomery él está en el retiro y se le dice a su antecampo vaya a decirle a los británicos que yo si he de rendirme a alguien me rindo a Montgomery no solo porque ha nacido con una diferencia de unos pocos días Montgomery y Manstein sino porque lo reconoce como el el comandante británico más perdón el comandante aliado más prestigioso y tal ¿no? y Montgomery le dice que no que no quiere saber nada de Manstein ni nada de nada pero los los oficiales estos alemanes van a Montgomery y le dicen es que los soldados los soldados alemanes no se rendirán a los soviéticos ¿qué podemos hacer? y Montgomery le dice pues no haber invadido Rusia por ejemplo ¿qué quiere que le diga yo ahora? es que o sea estamos en esto se han metido ustedes en no sé en estas cosas ¿no? claro que le tienen ganas los soviéticos bueno no me extraña ¿no? o sea no sé no tiene ninguna acción aparte en el momento que estamos hablando ahora en el verano de 1944 los alemanes no pueden gestionar lo que ha sido el desarrollo de la guerra no pueden gestionarlo de ninguna manera es decir Hitler dice lo de las las armas milagrosas pero lo de las armas milagrosas es eso mismo milagrosas no tiene no tiene no tiene obviamente cuidado en ese momento en ese momento nosotros lo vemos a todo lo pasado lo vemos a todo lo pasado es decir los alemanes seguían siendo un oponente formidable para sus enemigos y y ya ya sabemos las precauciones que tomaron los aliados para desembarcar en Francia hasta que el ejército norteamericano no estuvo preparado con la experiencia que le dio las campañas sucesivas en Túnez en Italia etcétera etcétera porque estas estas campañas parecen campañas pequeñas y campañas baladíes pero proporcionó a los aliados una experiencia para enfrentarse a los alemanes que si hubieran desembarcado así por las buenas en Francia en 1942 los alemanes una catástrofe una catástrofe tremenda pero entre que Hitler estaba ya sumido en una especie de de voluntarismo autosugestivo digamos por decirlo así los el alto mando alemán lo seguía Hitler a pie juntilla porque después de la guerra se dijo no es que Hitler aquel loco aquel sabes con el con el gorro aquel con el con el con el gorro de Napoleón que se cree Napoleón y tal ese loco yo le dije no le dijo nada no le dijo nada no dijeron nada es decir hasta el último momento la mayor parte de los oficiales superiores alemanes fueron fieles a Hitler fueron fieles a que Hitler en un momento determinado obraría un milagro y giraría la tortilla por decirlo así y la población alemana siguió fiel a la idea de que si no ganarían la guerra sí que forzarían una paz por separado y podrían volverse contra los soviéticos etcétera etcétera hasta el último momento los alemanes pensaron que algo pasaría que sí sí pero bueno en cualquier caso el frente se puede recomponer malamente creo que las defensas en torno al río vístulas en torno de unos 400.000 soldados pero bueno sin entrar en eso ya que eso ya sería para hablar de otro tema puedes aquí es donde se produce no sé si puedes comentar un poco el episodio de Varsovia cuando los soviéticos pues lo hemos comentado al principio cuando empieza la ofensiva la línea de frente está a unos 200 kilómetros de Varsovia y llegan a Varsovia se detienen en Varsovia en Varsovia aquí hay dos teorías la primera es que efectivamente los soviéticos estaban muy desgastados cansados y que no querían forzar a entrar en Varsovia porque no tenían como la capacidad y le iba a suponer muchas bajas y la versión 2 es que no que efectivamente se pararon porque le dio la gana y porque querían que que bueno que los alemanes le hicieran el trabajo de matar pues a los a los más rebeldes así a los polacos más rebeldes no sé qué qué opinas sobre esto hay un poco de todo hay un poco de todo o sea el armia Krasova el ejército este insurrecional polaco estaba condenado desde el principio puesto que los los británicos y los norteamericanos no tenían ninguna intención de ayudarles ninguna intención es decir se los habían dejado a los soviéticos para que se los comieran con patatas por decirlo así pero es que de hecho divisiones de partisanos polacos del armia Krasova ya habían sido desarmados y ejecutados o eliminados durante el avance soviético en Bielorrusia porque ahí por ejemplo en la marima del Pripyat había una gran una gran concentración de partisanos cerca de 120.000 partisanos detrás de las líneas alemanas y ahí se mezclaba había por ejemplo partisanos judíos de judíos que habían huido del exterminio había partisanos bielorrusos también había partisanos partidarios de los soviéticos bandas independientes partisanos ucranianos partisanos polacos que luchaban contra unos y otros luchaban y luego las bandas de operaciones antipartisanas como la brigada Kaminsky esta o unidades digamos de psicópatas que utilizaban los alemanes hasta una república independiente que había de estos de Kaminsky y mucha gente piensa que son del ejército de Blasov la brigada Kaminsky esta no era del ejército de Blasov y aunque había unidades que llamaban de Kosakos no eran de Kosakos muchos eran serbios anticomunistas muchos ucranianos también y tal es decir no había una gran confusión ahí y cuando los soviéticos avanzan en dirección hacia Polonia todas las unidades estas del armia Krayova son desarmadas con engaños los atraen para que se desarmen incluso el alto mando del ejército de la armia Krayova como quiere recibir a los soviéticos tiene la esperanza de poder recibir a los soviéticos y presentarse como la autoridad polaca la autoridad real polaca pues ordena a estos partisanos que o bien colaboren porque por ejemplo para tomar Vilna en la batalla de Vilna colaboran soviéticos y partisanos del armia Krayova polaca pues los engañan los soviéticos los desarman los deportan los asesinan etcétera etcétera es decir lo que los soviéticos hicieron con la resistencia polaca pues no tiene nombre ya desde antes desde Katín etcétera etcétera eso por una parte el proyecto político es liquidar a la armia Krayova y poner a un gobierno títere comunista que es el gobierno de Lublin el gobierno que se forma en la ciudad de Lublin que es un gobierno procomunista y que sea el origen del gobierno comunista que finalmente se imponga en Polonia después de la victoria del final de la guerra y luego también es cierto que Rokossovsky que es el que se acerca a Polonia pues sí que es verdad que un avance brutal de un montón de tiempo Bagratio empieza el final de junio y de lo que estamos hablando la sublevación está en Varsovia el 1 de agosto es el 1 de agosto y sí que es cierto que los soviéticos tienen un desgaste extraordinario de avance así que se combinan las dos cosas es decir que los soviéticos se detienen allí los soviéticos no tienen pensado operacionalmente ahí tienen un esbozo que Zhuhov y Rokossovsky presentan a Stalin para contornear Varsovia por los dos lados porque claro no quieren meterse en un núcleo urbano no quieren meterse liberar una batalla urbana ellos no quieren porque tienen un gran recuerdo de Stalingrado por ejemplo y Varsovia es una ciudad una ciudad muy grande y tal pero cualquier caso con hacer un amago de rodearlo hubiera bastado pero tampoco lo hicieron intentan intentan o sea por el sur sí que lo intentan porque es parte de la operación esta Libov-Sandomier que el primero que llega es el octavo ejército de choque de Chuikov pero eso es un objetivo que ellos tienen un objetivo operacional de establecer una cabeza de puente bastante al sur de Varsovia en la zona de Sandomier que es esta batalla que luego será la batalla del Vístula pero cuando Rocoso es que llega a Varsovia entonces Model consigue contraatacar en una batalla que es muy poco conocida que Model tiene cuatro divisiones Panzer una de las cuales es la Hermann-Gering y otra es la Viking y contraataca contra un cuerpo blindado soviético que es el que llega el primero y les pega ahí un zarpazo y será el último éxito operacional alemán en el este luego a Model se lo llevan al frente del oeste lo sacan de allí lo llevan al frente del oeste y combatirán en el oeste hasta que se pegue un tiro al final de la guerra hasta que se suicida y quedan ahí detenidos los soviéticos pero sí que a lo que iba por eso te lo comentaba porque luego en la ofensiva del Vistulauder Varsovia está considerada como una ciudad fortaleza pero realmente los alemanes hasta la llegan a abandonar o sea ni tan siquiera la retienen por eso digo que a lo mejor si hubieran presionado un poco más de lo que hicieron no sé si los alemanes en esa fecha no lo hubieran abandonado pero en cualquier caso no fue suficiente la presión que metieron en Varsovia de hecho Model que es el comandante en jefe de campaña se desentiende de lo que pasa dentro de de Varsovia se desentiende completamente él solo quiere la línea de tren para mover a sus fuerzas y las atrocidades que hacen dentro de Varsovia los alemanes y luego la destrucción porque destruyen un 96% de la ciudad los alemanes volatilizan todo todos los monumentos todo lo destruyen completamente y deportan a toda la población incluso de hecho la deportan a una zona la zona del gobierno general alemán que es una zona en la que no funciona ni el código de justicia alemán ni el polaco ni nada es decir la población que queda ahí queda como en un limbo legal y está condenada a muerte completamente es decir Varsovia desaparece del mapa la la rasa completamente y Model se desentiende en ese sentido él solo solo quiere el tema la cuestión es de la campaña militar no quiere saber nada de lo que está pasando dentro cuidado que Model es un general en ese momento mariscal de campo que es el único mariscal de campo alemán que tiene un ayudante personal de la SS es una cosa que Himmler con el que tiene una gran amistad aprecia mucho que un mariscal tan prestigioso dentro del de la de la de la segunda parte de la guerra por decirlo así este se lleve también y tenga tantos contactos con con la SS hasta el punto de tener un 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 oficial de la SS dentro de su estado mayor o sea si pues pues bueno una vez ya explicada si la operación y hasta donde llega podemos ir ya con alguna pregunta una bueno invito al chat a que plantee alguna pregunta así sobre la operación pero yo lanzo la la primera con respecto a Kurlandia simplemente desde tu punto de vista fue un error no haber evacuado a esas tropas porque aquí es como todo por un lado dicen no hombre es que esas tropas estaban ahí y en el fondo retenían tropas soviéticas que de otra forma hubieran sido lanzadas en el Vistula cuando atacaron y la otra opción es no no que efectivamente si se hubieran trasladado y se hubieran posicionado en la frontera alemana con la Unión Soviética establecida en Polonia pues son 200.000 soldados aunque se hubieran podido salvar 100.000 o 150.000 que hubieran hecho a lo mejor más ¿qué opinas con respecto a esta situación que se crea? hombre claro digamos combatientes experimentados y eso hubieran hubieran resultado no creo que hubiera cambiado nada de hecho porque los números en ese sentido cantaban y la la progresión soviética no no se hubiera detenido en absoluto no se hubiera detenido en absoluto no lo creo que hubiera venido de aquí o allá la cuestión de la de la bolsa de Kurlandia como 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 todas las las bolsas estas es por de hecho por la por la por la procrastinación de Hitler el tema de no tomar de no tomar decisiones cuando se tenían que tomar y luego por cuestiones de que de que él pensaba en términos de de estadista esto ¿no? el acceso a los a los yacimientos de hierro suecos Finlandia etcétera y por eso de alguna manera mantiene al grupo de objetos norte ahí y luego ya cuando los rusos cortan en dirección al al estrecho de Riga pues ya no hay tiempo de evacuarlos ni a él ni a ellos ni a los civiles que de hecho aparte hay una cosa y es que la presencia alemana en esa zona en Estonia era una presencia que se remontaba a la época de los caballeros teutónicos había ahí la colonización alemana en esa zona era era una una cuestión mística para los alemanes de hecho en la primera guerra mundial la importancia que tuvo la 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 batalla de Tannenberg en a principios de la guerra de alguna manera estaba ligada a la importancia mística que tenía la la expansión alemana hacia los países bálticos entonces era una cuestión de prestigio para los alemanes mantener a los países bálticos en en el en el lado en el lado alemán aunque Hitler en el tratado en los acuerdos de estos Molotov Ribbentrop cuando Stalin le dijo que él quería detener las zonas de esas no tuvo el más mínimo problema en dárselas para contentarlo para él tener las manos libres en el oeste de momento o sea que no pero no creo que hubiera cambiado un mayor número de tropas o no a Model para detener a los soviéticos se le dio todo lo que se le podía dar y Model pues lo que decimos dijo estoy aquí en defensa elástica y mientras decía eso decían vamos atrás no voy a ser que nos pillen que no defensa elástica es imposible es imposible para defensa elástica es posible tú cedes y luego te esperas y lanzas tú un zarpazo claro pero en este caso cuando es que te sobrepasan es decir hay 15 flechas lanzadas hacia adelante defensa elástica como te descuides ya ni elástica ni nada o sea te quedas ahí metido dentro y no sí digamos que el frente ya es tan grande que no hay capacidad de lanzar y aunque se quisiera lanzar algo por los flancos es que no llegarían ni a concentrarse en el centro porque la tensión es inmensa y además tienen el control aéreo y además tienen superioridad en hombres en tanques y de todo y luego están los aliados del otro lado sí claro es decir en el otro lado avanzando también y luego lo que tú has dicho después del báltico de Bagration de Polonia encima en agosto lanzan un ataque en Rumanía que dice pero bueno no se le han acabado los tíos a esta gente o qué atacan previamente habían establecido una cabeza de puente al sur del Niester en un sitio que se llama Yasi y desde ahí se lanzan hacia los pozos petrolíferos de Ploesti y ya está con lo cual se acabó pues por ir con la siguiente pregunta que creo que ya se ha respondido pero si quiero decir algo breve preguntan que si el alto mando alemán sabía que la operación Bagration se iba a producir en junio o se distrajeron con lo de Normandía pregunta bueno es una pregunta interesante por una cuestión evidentemente los alemanes sabían que en verano por las leyes de la guerra iba a lanzarse una gran ofensiva soviética eso era evidente el tema era ¿dónde? porque las leyes de la guerra el verano hace mejor tiempo hacen un clima idóneo para lanzar y todas las ofensivas grandes ofensivas en el frente del este habían sido en verano Barbarroja es en junio Fall Blau en el 42 la que luego en dirección al Cáucaso es en junio o julio se puede recordar Kursk es en julio y esta evidentemente también era en verano es decir lo que pasa es que esta era en la otra dirección no es la dirección este sino en la dirección oeste es decir evidentemente en verano los alemanes esperaban y luego la pregunta si estaban distraídos con Normandía pues sí estaban Hitler Hitler estaba excesivamente pendiente de Normandía para y no tomaba y había se había apartado un poco de de lo que eran las cuestiones del este por una razón muy sencilla por lo que explicaba antes de desplazar el peso del poder militar a defender el muro del Atlántico porque él creía que era la batalla decisiva y porque Hitler tendía tendía en cierta manera a desentenderse de los casos perdidos para entendernos porque era muy consciente de que su prestigio dependía de la suerte de la guerra y entonces estaba muy atento a la batalla en Normandía mientras que el frente del este lo había dejado en cierta manera como no sé como una causa un poco perdida el oyente había pensado este hombre se luchaba en los dos lados pero es que estamos hablando de Hitler sí se entiende bueno ha preguntado un sagrado guerrero tebano que sobre la planificación del ataque de Rokoshovski que cuál cree que es el gran acierto operacional de ese ataque el ataque el bueno el el ataque de Rokoshovski en el en a través de las marimas del Pripyat hay que Rokoshovski había fracasado ahí en las marimas del Pripyat el año anterior y los soviéticos sacaron muchas enseñanzas y estudiaron incluso crearon una comisión especial para estudiar el tema ¿no? Rokoshovski propuso una gran solución esta solución grande que decimos de tirar para Prusia Oriental y cortar y tal pero ya decimos que Stalin le dijo que no pero la idea de la idea de atacar por las marimas es muy osada los alemanes no lo esperaban porque es una zona en la que es inhumano atacar Rokoshovski utilizó una preparación artillera y aérea aplastante impresionante una cosa impresionante pero la concepción de Bagration y de todas las ofensivas soviéticas a partir de Stalingrado es de Zhuhov como vicecomandante del ejército rojo y luego del Stavka el Stavka es el estado mayor personal de Hitler perdón de Hitler de Stalin y luego del Stav que es el estado mayor general del ejército rojo que es generales o mariscales que no son muy conocidos Vasilevsky Antonov Stemenko que es el jefe de la sección de operaciones es decir la concepción de Bagration es una concepción coral que no solo se debe a un mariscal aunque Rokoshovski es un mariscal efectivamente muy brillante un soldado soviético muy brillante si pues si te parece vamos con la última pregunta que ya no vamos de tiempo que esta me la han dejado por por Instagram me parece que ha sido Ulises bueno Kid Karlomar perdón bueno pregunta que según tu opinión ¿cuál fue el mejor mariscal de campo barra general alemán de la segunda guerra mundial? y así nos metemos también un poco en que me has comentado antes que estás haciendo una serie sobre los distintos mariscales de campo alemanes en Evox y yo bueno te pregunto que cuál consideras que fue el más brillante de todos el más brillante yo creo que Model Model yo creo que más que Manstein Model Rommel es un por ejemplo Rommel que es muy conocido Rommel está está ultravalorado demasiado valorado en mi opinión yo creo que Model lo que ocurre es que le tocó la segunda parte de la guerra la parte en la que iban perdiendo en la que tiene mucho más mucha más importancia aunque sirvió durante toda la guerra luego después Manstein lo que pasa que yo no soy partidario de hablar en términos de mejor peor no soy partidario de eso en una guerra como la segunda guerra mundial o las guerras modernas los generales los mariscales los comandantes militares tienen un peso limitado tienen un peso limitado la guerra se gana por una estructura yo creo que los aliados aparte de los medios que tenían ganaron porque su estructura de mando y su estructura de decisión mediante comités y al final consiguió una estrategia mucho mejor elaboraron una estrategia coordinada mucho mejor que los que los alemanes cuyas ideas estaban antiguadas desde el principio es decir imaginemos pongo la la pregunta imaginemos que que la campaña de Francia no es una victoria alemana es decir que empieza una guerra larga es decir que la segunda guerra mundial es completamente diferente en ese momento eso que dice un estudiador francés a raíz de la campaña de Francia es cuando comienza la segunda guerra mundial de hecho es cuando la guerra se instala en el tiempo es decir los alemanes ganan o tienen un triunfo que realmente los generales clásicos no creían que se obtendría porque los franceses habían ganado la primera guerra mundial obtienen así que de pronto Hitler que incluso le dice ostras que hemos ganado casi no la guerra se instala en el tiempo y entonces él tiene que optar que hacemos puesto que no podemos vencer a los británicos a los británicos y norteamericanos porque aunque ya no estén no estén todavía en la guerra están en la guerra apoyando a la montaña tiene que volverse en dirección al enemigo ideológico para aplastar a su enemigo judío bolchevique etcétera etcétera es decir en ese momento la guerra se instala en el tiempo se dilata y en el momento que se instala en el tiempo paradójicamente es decir en el momento en que Alemania consigue su victoria de 1940 sobre Francia de alguna manera ya está perdiendo la guerra de alguna manera todavía evidentemente nosotros lo sabemos porque lo miramos sí claro seis años vista en ese momento pero en cierta manera paradójicamente Hitler toma la peor decisión ahora ¿podría haber tomado otra decisión? no lo creo en cualquier caso bueno por entrarme en este tema hay una frase que porque Ruderian o sea tiene muchas reuniones con Hitler después de de cesar a Manstein ¿no? en abril de 44 sobre todo cuando se van produciendo todo este tipo de catástrofes ¿no? como la operación Bagration y demás que Ruderian le pide a Hitler que vuelva a llamar a Manstein y le dé algún cargo incluso que lo deje de jefe del alto mando alemán y tal pero Hitler le dice a Ruderian que no le dice que el problema que tiene Manstein que es un que lo considera uno de los generales más brillantes que tiene sin duda que es un hombre que solo puede operar con divisiones frescas con divisiones que son potentes y tal y que y que con la capacidad que tiene ahora mismo el ejército alemán que un hombre como Manstein que no serviría para nada entonces claro pues comentado Model y Model la verdad que es un hombre que con desechos pudo hacer bastante ¿no? a lo mejor Manstein también obró con desechos cuando tuvo que romper en la zona de Stalingrado de rescate pero sí que es verdad que luego le refuerzan con el primer cuerpo Panzer de las SS a ver que unidad y mejor ¿no? Sí al cual de hecho destruye en la defensa esta de Harco en el ataque a Harco el primer cuerpo Panzer de la SS queda desgastado de una manera incluso Hauser el jefe del cuerpo Panzer de la SS tiene que llamar la atención a los jefes de división llamándoles que son unos burros porque el mito este de los soldados de la SS como grandes soldados y tal los instructores del ejército que habían que entrenaban a la SS en un momento determinado ya llegan dijeron como estos muchachos sigan así y no son ataques frontales un uso con una inteligencia prácticamente cero del uso de carros de combate y tal luego mejoraron un poco pero al principio la SS su actuación fue bastante penosa tanto en el frente del este como durante la ofensiva de Moscú por ejemplo la división Das Reich sufrió unas pérdidas primero de la regimiento y luego división unas pérdidas absolutamente brutales hay el mito este también del guerrero racial y ellos se supieron vender muchísimo al tema a partir de la segunda mitad de la guerra los alemanes lucharon con restos lucharon con restos pero es que su forma de luchar su planteamiento operacional era anticuado en ese sentido no es era así Robert Chittino el historiador norteamericano ya dice que una doctrina militar no es como un traje que tú te puedes quitar uno y ponerte otro la doctrina militar se ha inculcado en las academias a lo largo de un montón de tiempo y entonces por ejemplo en el estado mayor alemán pues las asignaturas por ejemplo política economía atención al tema del manejo de los servicios de inteligencia atención a la logística los alemanes demostraban desinterés olímpico por todas estas cuestiones ellos toda su enseñanza estaba basada en un éxito operacional batalla de cerco obtención de un kessel rápido y todo esto y estas otras cuestiones primero que las daban profesores civiles de la universidad de berlín en el estado mayor prusiano y luego en alemán y eran asignaturas opcionales es que mucha gente no iba digamos entonces esto a ellos no les interesaba no les interesaba mientras que los los otros 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 ejércitos prestaban muchísima atención en ese en ese sentido es decir que tenían una doctrina operacional que al principio parecía funcionar pero luego al librar una guerra de desgaste una guerra industrial no podían no podían pero ya digo eso es después de haber leído los libros en los que se citan porcentajes de producción etcétera etcétera en el momento eran oponentes extraordinariamente feroces y decididos es decir muy peligrosos y los y los otros los temían pero claro nosotros lo vemos lo vemos de otra manera lo que es ha persistido de todas maneras es el mito de una Wehrmacht eficaz hasta el último momento imbatida tener en cuenta que claro cuando defendían su territorio pues sus líneas de comunicación eran más cortas etcétera etcétera pero Alemania no podía ganar la segunda guerra mundial pero lo digo yo ahora en ese momento no lo decía nadie sí sí claro no a ver no es que no hay que entrar en otro debate pero a ver o sea lo que sí que está claro que Alemania en junio después de Bagration después de que le quiten Rumanía después de que le entren en Francia aún aguantó casi un año claro porque hay que tener en cuenta que en ese intervalo hubo el atentado contra Hitler el 20 de julio hubo el atentado a partir de ese momento Alemania queda bajo el control Hitler ya no se fía de los generales alemanes incluso es que no se fía ni siquiera prácticamente ni de Model ni de Schörner ni de Guderian ni nada de eso porque por cierto cualquier intento de hacer pensar que Guderian no era un nazi convencidísimo etcétera etcétera eso en su memoria pasa por encima pero eso es una mentira encima de otra eso no tiene pero a partir de ese momento el régimen nazi se radicaliza que es decir ya el régimen nazi ya es un régimen radical o sea en ese momento se radicaliza y queda en mano el régimen de cuatro virreyes prácticamente que son bueno por supuesto Hitler está arriba pero son Bormann Speer Goebbels y Himmler estos cuatro controlan todo el todo el aparato administrativo militar del Reich la SS toma el control vigila vigila a la Wehrmacht estrechamente que la Wehrmacht ha quedado en entredicho por el complot digamos por la participación en el complot y por ejemplo hay una anécdota muy famosa y es que cuando se hace el planeamiento de la Sárdena de la batalla de las Sárdenas los generales son llevados a un puesto de mando que tiene Hitler no es en Rastenburg es en otro sitio en uno de estos bunkers que tenía repartido por no recuerdo había bastantes había un montón entonces los llevan en un autobús con las ventanas tapiadas y les dan vueltas para que no sepan dónde es y Bayerlein cuenta es no Bayerlein no es es Manteufel von Manteufel cuenta que en fin los llevan allí Hitler está hablando durante horas una cosa tremenda de los planes etcétera etcétera Hitler está muy muy fastidiado porque tiene un brazo que casi le cuelga de la bomba etcétera está desgastado físicamente hay que tener en cuenta que Hitler se suicida con 56 años y realmente parece un anciano en el momento que se suicida y entonces el Bayerlein digo perdón Bayerlein Manteufel ve que detrás de Hitler hay unas cortinas que se mueven en algún momento y es que luego se da cuenta de que detrás de Hitler detrás de las cortinas hay un par de tíos de la SS con sus fusiles por si acaso entre los generales hay alguno que ha conseguido esconder una pistola o algo y Bayerlein dice a pesar del calor que hacía porque Hitler tenía la manía de poner la calefacción a toda castaña nadie sacó un pañuelo metió la mano para sacar un pañuelo para secarse porque hubiera sido como sacar la mortaja dice Manteufel o sea que este era el ambientazo un ambiente ya pero sin entrar en consideraciones políticas porque eso está muy bien pero que quiero decir que aguantaron casi un año porque realmente el ejército siguió siendo efectivo entre comillas porque los aliados avanzaban al ritmo del caracol y los soviéticos avanzaban más rápido que a la ofensiva pero o sea todo lo que los alemanes conquistaron en seis meses a los soviéticos les costó casi tres años o sea que quiero decir que no es una forma de una imagen afectiva sí, sí, sí los soviéticos fueron mucho más lentos tenían una una logística mucho más débil en ese sentido hay que tener en cuenta que atravesaban un país de tierra quemado totalmente porque era los alemanes habían destruido todo toda la infraestructura los vencieron ahí en Brusilof arrasaron todo lo que todo lo que se retiraban en 150 kilómetros de profundidad hacia atrás y en Francia hicieron lo mismo es lo que se ve en la película esta de 1917 la película esta de que lo destruyen todos que evacuan la línea la operación Alberich que evacuan a la línea Hindenburg bueno a Siegfried Stellung que ellos llamaban entonces sí los alemanes resistieron resistieron de forma fanática también muchos porque conocían los crímenes de su ejército en Rusia resistieron sí de forma fanática y los otros fueron poco a poco fueron poco a poco los otros resistieron no hay más no hay más que eso los generales alemanes de hecho lo que dice Gerard Weinberg el historiador este alemán los mejores generales alemanes los soldados más brillantes alemanes solo contribuyeron a que murieran más alemanes y evidentemente de los otros países que avanzaban pero su brillante cooperacional al no haberse plantado o al no haber intentado por lo menos abajirle no había ninguna forma de convencerle de que hiciera la paz pero por ejemplo lo que hizo Rommel por lo menos intentar negociar con los aliados que él se ofreció a ir a Montgomery directamente a ofrecerle la rendición del ejército del oeste con un documento incluso de capitulación que preparó Ernst Jünger el escritor este alemán estas cosas en el frente del este nadie pensó en eso Stauffenberg fue a pedirle ayuda a Manstein y Manstein se amparó en el juramento de fidelidad a Model Model se amparó también ningún mariscal alemán excepto Rommel y Rommel no para matar a Hitler sino para intentar firmar una paz por separado con los aliados nadie les apoyó se ampararon en el juramento a Hitler y la población resistió de manera fanática también el control después del atentado el control se convirtió se volvió muy férreo muy férreo y de hecho hay una cosa muy curiosa y es que como se ve también en la película esta la de la caída el hundimiento el hundimiento que es que cuando Hitler se pega un tiro se pega un tiro Hitler y aquellos sacan la botella de champán es decir es que suena el tiro y aquellos dicen bueno ya está y sacan la botella de champán es decir que uno duda incluso de si hubo nazismo y no hubo hubo nazismo evidentemente pero si no hubo más hitlerianismo que no nazismo es decir si un hombre no sujetó todo hasta el final y en el momento que se pegó un tiro de pronto todo se vino abajo como un castillo de naipes absoluto ya es que esto ya es para meterte en otro tema pero si se podría debatir yo entrevisté a una persona que pudo conocer a muchísimos excombatientes y tal y él dijo que él me comentó a mí que no luego por privado me dijo que no que la gente luchaba y estaban convencidos de estaban completamente convencidos de su significado histórico etcétera etcétera pero claro luego también pues habrá gente que te dice no claro cuando estaba los soviéticos pues todo el mundo decía en Berlín no no si yo era comunista claro no 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 sobre todo es la pesadilla una pesadilla es decir la peor pesadilla para los alemanes era por decirlo así los soviéticos entrando en Alemania cuando entraban en Prusia Oriental se produjo una migración de gente huyendo de de los soviéticos tremenda y se dice que los noticiarios alemanes hasta la fecha no mostraban imágenes duras del frente pero a partir de que empezaron a entrar los soviéticos y ya empezar a bueno empezar a ver lo que ya se venía produciendo que ya empezaron también a sacar imágenes para decir a los a los a los ciudadanos alemanes decir ojo que el que caiga en manos soviéticas ya sabe lo que le espera así que resistir hasta el final porque si no resistís ya sabéis lo que os va a pasar entonces empezaron ya hay una cosa muy curiosa la propaganda alemana durante digamos la propaganda de la primera parte del ataque a la unión soviética hablaba de un un infrahombre que sería un esclavo perfecto para los que no mataran de hambre pues los esclavizarían y los mantendrían lejos de las ciudades es decir un infrahombre el soviético era un infrahombre etcétera etcétera a partir del momento que los derrotan en Stalingrado y Goebbels lanza aquel discurso de la guerra total etcétera a partir de ese momento la propaganda alemana gira y ya no son infrahombres los soviéticos sino que son peligrosísimos invasores que Alemania se presenta como la defensora de los valores de la cristiandad de Occidente etcétera etcétera es decir se produce un viraje hasta ese momento el soviético era un ser a abatir y en cambio en ese momento de pronto van a ser peligrosamente fuertes en ese sentido y después de Bagration digamos la radicalización del régimen llega a un punto que por ejemplo durante la derrota de Stalingrado el día de la noticia que se transmite la noticia de la rendición de Paulus pues se escucha la novena de Beethoven en la radio fue un shock tremendo es que es la primera gran derrota alemana de la guerra de Stalingrado y en cambio de Bagration no se habló se prohibió se prohibió completamente se prohibió que se hiciera ninguna ninguna referencia se hablaba en términos muy vaporosos muy ambiguos de la situación en el frente ruso pero no se hizo ninguna referencia es decir no se consideró un sacrificio de los soldados alemanes con una épica como se transmitió el de Stalingrado sino que se pasó se pasó por encima el tema y por supuesto no se hizo ninguna referencia al desfile aquel de prisioneros alemanes en Moscú ni pensarlo de nada hay desfilado en 16 generales alemanes en el o sea que en fin sí es una el final de la guerra o sea los condicionantes políticos sociológicos del nazismo el final de la guerra es un tema apasionante que daría para bueno para 100.000 horas de hablar pero bueno en cualquier caso me gustaría como digo finalizar el vídeo aquí bueno yo Antonio espero que no sé hayas pasado un buen momento hay una buena tarde noche aquí comentando temas que para quien no le gusta pues dirá qué rollo pero para gente como nosotros y los que nos ven que nos gustan pues nos lo pasamos bien ¿verdad? muy agradable sí sí hay que condensar hay que condensar a veces digamos como hay que condensar también puede parecer que hay unas generalizaciones excesivamente generalizaciones digamos ¿no? pero bueno es cuestión de ahí están los libros ¿no? no soy mío todos los libros hay que leer hay que informarse y digamos esto es como un entremés ¿no? por decirlo así un aperitivo sí sí bueno pues está en el libro que bueno veo gente por el chat también preguntándolo en la descripción está el link del vídeo en la descripción está el link del libro de Antonio Muñoz de la operación Barbarroja que es de lo que hemos estado hablando hoy y nada pues me dijo ya la audiencia un saludo a todos y nada espero que os haya gustado este directo y hayáis aprendido pues cosas sobre esta operación que siempre se pasa un poco de puntillas ¿no? y parece que en el fronte oriental pues desde Cursk ya no pasa nada ya hasta prácticamente Berlín pero no pasa un montón de cosas así que nada pues me despido de todos y nada espero que hayáis pasado también un buen rato al igual que nosotros hasta pronto hasta pronto hasta luego vale ya he finalizado la emisión